ah ya bajarle 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 no que te Yay Bajale Bajale Baja male Bajale Bajale lo discussed que te estás pasando Que tú eres el mejor que metan las vueltas 7 estantando Bajale Doctino que te estas pasando Una juega presión en todo el mundo est ぷraszamando Bajale注 lo Бajale Bajale Bajale Go To Elizondo que te esta pasando Que el tiempo ya paso Tu mujer部分as habla de razón que estare sabtuoso La gente no te hace caso Tu solidez esta partida de tu candor el plazo, mi corona te quiere por tu aboso, por tu payaso, tu no da nota, mejor ponte a trabajar antes que llegue el fracaso, mientras caigo nuevo, déjame copiar mi flow, lo paso, lo juro que tu quieres, dale, que lo liquide en el mazo, es que ando con mi trullo en el mazo, hacer una vuelta pa' corona no hay retraso, date manso, no me busque, pa' no tener que tirar tu plomo pa' los pies, pa' que baile como un macollazo, sigue haciendo mi diligencia, sin pararme, como un bagazo, buscando mis reales, que me ponen acelerado, dando pila de bandazo, bájale, 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 bájale de esto en lo que te esta pasando, bájale, bájale de esto en lo que te esta pasando, de esto que a las mujeres de barrio lo esta dando, bájale está pegando, bajale de esto en lo que te está pasando, bajale, 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 bajale de esto en lo que te está pasando, palomo que no gusta, tu no le doy mi diagüero y azúcar, pa' que tu pino y la tele ya no masticas, tu lo que das a las rayos usando todas esas putas, tu molería no se siente, la mía está al máximo, reventándote los oídos con tu el ki, con pila de nuestra loca que te ponen a criticar, pa' que hable pila de mierda como esta fruca, en mi que juega oye esta pampara, ella sola se coloca, pa' que le bote el abejón y le afeite la peluca, bote en el guay y la yuca, maría con el humo verde de la juca, todo el producto viene bueno en la caduca, dando parado en nuestra boca, su luna de azúcar, si te tiras a nivel de flow, a darte a su tank, contiendo, moven, se caen de boca, y se rompe hasta la nuca, ah, ah, bájale, 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 bájale de esto en lo que te está pasando, bájale, 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 bájale de esto en lo que te estaba pasando, ha, fucke supremo, y de atrás serán los primeros, ni pa' atrás, ni pa' joder ni un pulso, estamos limpiando la fila, haciendo música a otro nivel, bájale de esto en lo que te estaba pasando, bájale, bájale, bájale de esto en lo que te estaba pasando, bájale.